La delegación Gustavo Madero cuenta con 30 casas de cultura y dos centros de arte. Centro Futurama y Centro de Arte Bicentenario, poeta Hugo Gutiérrez Vega. La delegación Gustavo Madero Van escultura, pintura, la fotografía intervenida, instalación, incluso una propuesta multimedia también está presente y el collage que es el que presento yo. Formo parte de la exposición colectiva 100 años del homenaje a Pedro Infante desde su nacimiento. En mi exposición quiero mostrar desde el nacimiento que es un pedacito de carbón. Se va desarrollando la historia, son discos, películas y el periódico donde aparece la muerte de Pedro Infante y al final en su muerte se convierte en un diamante. Una emoción muy grande, una emoción muy grande porque en verdad que cada artista merece un respeto, merece una admiración porque exponen cada ser, cada parte, cómo lo sienten, cómo ven a ese artista Pedro Infante y en verdad en cada una de las obras se ve la emoción, el cariño que le tiene y bueno que el pueblo mexicano le tiene, que es un cariño que no ha muerto, que sigue vivo y sigue latente y es un honor tenerlo aquí. Nuestro delegado está en pro de la cultura y está abriendo, está haciendo muchas cosas para que la cultura esté en el norte. Te los invito al Centro de Arte Bicentenario Poeta Hugo Gutiérrez Vega. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos demasiados talleres, tenemos también lo que son exposiciones, acudan y estamos con los brazos abiertos a esperarlos a cada uno de ustedes.